Hola, hola mis estimados, cordial saludo, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén viendo este video, les agradezco por estar viendo el video de antemano, llegamos a más de 10.000 suscriptores, el canal va volando, ya casi llegamos a 10.100, esto pues me pone muy feliz, y en últimas porque le estamos llegando a una gran cantidad de personas, entonces que chévere tenerlos por acá. Hola, hoy no vengo a hablarles tanto sobre ciencias, sobre ciencia, sobre el cerebro, neurociencias, o sobre salud, o bienestar, o desarrollo socioemocional, bueno desarrollo socioemocional un poco. Hoy vengo a hablar un poco más sobre un tema de política, pero nacional, y básicamente porque se acaba de publicar hace 20 días una ley que reglamenta la educación socioemocional en el país, en Colombia. Sí, y esto pues parece algo buenísimo, que va a proteger y va a ayudar a millones de niños, niñas y adolescentes colombianos, pero pues hay que verlo con más calma. Les voy a compartir entonces mi pantalla. Muy bien, miren, esta es la ley, esta es la ley que ustedes pueden encontrar fácilmente googleándola, la ley 2383 del 19 de julio de 2024, ¿no? Esto, curiosamente, es una ley que se publicó, que se firmó, sí, ya esto está firmado, legislado, e incluso ya tiene que comenzar a ponerse en marcha con una serie de procedimientos que hay que ver cómo se van a ejecutar. Y esta ley, bueno, como les digo, parecería súper buena, lo raro es que no, por ejemplo, si buscamos en Google, no vamos a ver que esté en ningún noticiero, ¿no? O sea, no hay noticias de radio, periódico, raro, ¿no? Eso sí me parece extraño, que las mismas personas del Congreso no estén dándole visibilidad a esta ley, ni al hecho de que se publicó, ni al de que se firmó ya, de que se institucionalizó, ya se legisló o que ya se va a comenzar a implementar, ¿no? Y eso, pues, parece extraño, yo lo vi en la cuenta de Lickenlin, de algunos colegas, de algunos profesores, y sí me extrañó que los comentarios que vi en ese, hace dos semanas aproximadamente, no eran muy buenos. Entonces, eran, más bien, comentarios acerca de las debilidades conceptuales y lo extraño que, de lo que dice esta ley, cómo parece que no estuviera hecha por asesores científicos, sino que estuviera hecha basado no sé en qué conceptos y en qué teorías y de qué tiempo, ¿sí? Y entonces, hoy volví a encontrarme con algo de noticias sobre esto, profundicé, quise mirar un poco más y me llevé una sorpresa muy, muy desagradable. Y ya voy a mostrarles un poco, cada vez que la leía, definitivamente más me enojaba, más me contrariaba, hablé con varios colegas sobre el tema, el consenso es que esto está bastante mal hecho, y que parece que, no sé qué intereses hay detrás de este tipo de iniciativas, que llegan a ser política pública, que afecta a millones de niños, que parece algo positivo, que parece una muy buena intención, pero que, al final de cuentas, si no se hace bien, puede dañar a muchas personas y se puede prestar, pues, para el despilfarro de millones y millones de pesos colombianos, millones de dólares. Bueno, vamos entonces como a revisar un poquito más la ley, bueno, creo que tengo el conocimiento, llevo un poco más de 30 años trabajando sobre estos temas, o sea, mi historia, el que la quiera seguir, comenzó por allá, cerca del, con el, la fundación, con la unidad de desarrollo, de cognición y desarrollo, con los profesores Hernán Sierra, María Cristina Antorrado, sí, cerrando el siglo XX, y, pues, de ahí en adelante, mi tesis de pregrado, mi tesis de maestría, investigaciones, publicaciones, tesis de doctorado, y libros que hemos publicado y demás, siempre han sido encaminados a reconstruir, explicar, comprender el desarrollo social y emocional, principalmente de los niños y niñas, sí, y adolescentes, y, y esto, desde diferentes niveles, ¿no? Ustedes ya conocen, pues, biológico, molecular, sociocultural, psicológico, salud mental, bueno, entonces creo que tenemos, tenemos argumentos con qué analizar esta ley, sí, bueno, bueno, en esa medida, lo que nos encontramos, bueno, es que, bueno, el objetivo de la ley, sí, ya en el objetivo veo algo ahí raro, algo que es, a mí, a muchos, como que nos cuestiona muchísimo, y es, esta palabra deja desarrollo integral, se presta, es, y es lo que vamos a encontrar en esta ley, ¿no? Una cantidad de sitios comunes, de interpretaciones convencionales, como muy de populares, pero que son carentes y de significado real, y que no llevan acciones puntuales, y que sí, pues, dan una vaguedad enorme, ¿no? Bueno, entonces, esto, más adelante, digamos, a qué es lo que se refieren, y comenzamos con unas definiciones rarísimas, ¿no? Entonces, primero, la definición de qué es la educación socioemocional, o sea, esta es una ley que promueve la educación, o sea, este, el objetivo de esto es promover la educación social y emocional, ¿sí? Bueno, acá también hay otro problema, si en la literatura y en el mundo hay una controversia enorme, si estas dos palabras se deben unir o no, si estamos hablando, si podemos hablar de competencias sociales y competencias emocionales como dos categorías independientes, o si las podemos unir en competencias socioemocionales, o sea, de la misma forma, si podemos hablar de desarrollo socioemocional, o si deberíamos hablar solamente de desarrollo social por un lado y desarrollo emocional por otro, ¿no? Así que nos hablamos de desarrollo físico-cognitivo, pero bueno, esto digamos que es un poco más teórico, vamos a avanzar, y aquí lo unieron, no sé bajo qué modelo, no, nunca mencionan, o sea, ni se puede inferir el modelo teórico que están usando, y alguien dirá, pues, ¿para qué? O sea, ¿una ley para qué modelos teóricos? Pues, pues, porque los, y todo lo que tú hablas es conceptual, pero sí, es que el concepto importa, ¿no? Y la teoría importa, porque esto es lo que fundamenta nuestras acciones, o sea, si nosotros utilizamos un modelo de física copernicana, por ejemplo, pues eso como que va a limitar mucho las acciones que hagamos en nuestro planeta y por fuera de él, ¿no? Si usamos un modelo teórico que usamos sobre el mundo, en este caso sobre el mundo del desarrollo social y emocional de los niños, niñas y adolescentes, pues, va a implicar qué acciones hagamos sobre ellos, y por lo tanto, esto tiene consecuencias en el bienestar, en la salud, en su, y cuáles son las trayectorias de vida de estas personas, y en última, si sufren o no sufren, ¿sí? Entonces, tiene implicaciones metodológicas, prácticas, éticas, deontológicas, bueno, digamos, digamos, se refiere al conjunto de competencias cognitivas, o sea, primero estamos hablando de la educación socioemocional, no del desarrollo socioemocional, ¿no? Entonces, ahí como que hay una confusión entre lo que es educación y lo que es desarrollo. No sé los educadores si estén satisfechos con esa definición de educación, ¿sí? Yo creo que educación no es igual a desarrollo, ni es igual a aprendizaje, ni es igual a adquisición de competencias. Educación, asumo, y deberá, y tendrá que ver con una serie de estrategias de diferentes órdenes didácticas, pedagógicas, institucionales, ¿sí? Organizadas, estructuradas para, un fin, en este caso, facilitar, promover el desarrollo de competencias sociales y emocionales, como esto debería estar redactado un poco mejor, entonces, ya que comenzamos horrible con la redacción, incluso si vamos, por ejemplo, a modelos como el de Vizquerra, que es típico y clásico por allá de comenzando el siglo XX, que se habla de que la educación emocional son todas las estrategias encaminadas al desarrollo de competencias emocionales, pues le colocamos la palabra social, competencias sociales y competencias emocionales, ¿no? Pero son estrategias didácticas, o son estrategias pedagógicas, o son un conjunto de estrategias didácticas, pedagógicas y transformaciones institucionales, ¿no? Y desde ahí es importante porque esto está mal definido, ¿qué es lo que quieren hacer, no? Bueno, además, ¿qué tipo de competencias? Si es desarrollo emocional, no sé qué hacen acá competencias cognitivas, y no sé a qué se refieren con competencias cognitivas, o sea, están hablando de desarrollo de la memoria, de la atención, del conocimiento, la memoria semántica, no sé, no sé a qué se hacen referencias, están hablando de cognición social, pero entonces, ¿por qué lo separan de sociales? Y bueno, pero ahora vamos a ver más adelante, entonces dicen que son competencias y habilidades, entonces no sé si competencia es lo mismo que habilidad o cosas diferentes, no cognitivas, y si quedo como así. O sea, las sociales y emocionales son cognitivas, aquí esto ahí faltan puntos, la redacción, si se dan cuenta, está muy mala. Yo esto no se lo había aceptado a un estudiante de pregrado, de primer semestre de pedigado, o sea, se lo devolvó para que lo vuelva a redactar, o sea, la inteligencia artificial redacta mejor esto. Es inconcebible que senadores, congresistas, Cámara y Senado, saquen una redacción de estas tan confusa, es que es lo que se quiere promover si ni siquiera está claro que es la educación socioemocional, ¿sí? Pero bueno, que son cosas, son habilidades de todo tipo, cognitivas, afectivas, relacionales, etcétera, que una persona, ¿sí? Acá ya hay una postura individualista que es cuestionable en el mundo actual, actualmente estas posturas tan centradas en el individuo ya son un poco obsoletas, puede aprender y desarrollar. No sé si esto sea algo diferente. Para gestionar de manera asertiva, y venimos con los puntos comunes, ¿no? ¿A qué se refieren con de manera asertiva? Sí, o sea, la gestión de las emociones asertivas, no sé, o sea, asertivo, y esto es porque se usa en el mundo empresarial y coloquial, pero creo que no hay mucha literatura, ni desarrollo científico que hable sobre el desarrollo asertivo de las emociones. Esto no se usa, porque no es un objeto de estudio, esto es como estar legislando sobre unicornios, ¿sí? Vamos a legislar y vamos a proponer estrategias que se refieran a conceptos y constructos avalados por la ciencia, no a conceptos y constructos sacados de la manga. Pero bueno, sus emociones, pensamientos y comportamientos para cuidar de sí mismo y de los demás, bueno, esa parte es interesante, eso me gusta, que quieran propender por un desarrollo prosocial, la forma técnica de hablar de esto es para el desarrollo de las conductas prosociales y de la salud mental y física. Esto está interesante, esto se resalta, ¿no? Y sus mecanismos de razonamiento y capacidades de gestión de proyectos, ahora sí, ahí quedé yo un poco más perdido a qué se refieren con capacidades, y esto porque es socioemocional, o sea, ¿qué tiene de socioemocional poder gestionar un proyecto? Y esto me imagino que están montados sobre una vaina del siglo 10, 20, y es la capacidad de hacer un proyecto de vida y todo esto que hacían de capacitaciones, convivencias y clases de ética basadas en proyectos de vida, esto actualmente no funciona, no sirve, no hay demostración de que sea útil para el desarrollo de la regulación emocional, el desarrollo de conductas prosociales, el desarrollo de estrategias de compasión, el desarrollo de estrategias de afrontamiento, el desarrollo de salud mental. Entonces, ahí sí, o sea, como que mezclan un montón de cosas que suenan bonitas y que son sacadas como del sentido común, como que hagamos lluvia de ideas, esto parece una lluvia de ideas, para hacer una ley nacional. Bueno, desarrollo integral, volvemos con el concepto de desarrollo integral, no sé para qué lo definen, ni está la relación clara entre educación emocional y desarrollo integral, pero bueno, es un proceso singular, singular a qué ser, o sea, el desarrollo nunca es singular, el desarrollo es un proceso de interrelaciones dinámicas, complejas, entre fenómenos que ocurren en diferentes niveles, biológicos, bioquímicos, neurales, sociales, culturales, familiares, institucionales, es como así que singular, sí, pero bueno. Y cambios de tipo cualitativo, cuantitativamente, el sujeto dispone de sus características, y aquí viene una retaíla de fenómenos que no sé para qué los mencionan, si no sé si son diferentes, similares, o que vamos otra vez con la redacción, y hagamos lluvia de ideas para que suene bonito. Características, capacidades, cualidades y potencialidades. ¿Cuál es la diferencia entre una capacidad, cualidad y una potencialidad? Ni idea. Para estructurar progresivamente su identidad, o sea, ¿de dónde carajos ellos sacan que el desarrollo tiene que, o sea, en la actualidad esto no es así, esto es algo completamente obsoleto y es bastante traído a los cabellos, el desarrollo no debe necesariamente propender hacia la identidad y la autonomía. Esto es algo por allá de las teorías casi que de la década de los 70, 60 del siglo XX, ¿sí? O sea, en la actualidad cuando educamos sobre teorías del desarrollo y cuando educamos a educadores para que favorezcan el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, la idea no es que permitan que ellos generen identidad y autonomía, ¿sí? No necesariamente este es el fin del desarrollo. Sí, hay otros derroteros del desarrollo más importantes en la actualidad. Pero bueno. Y bueno, el campo de acción se aplicará en instituciones educativas, de preescolar, básica, esto es importante, ¿no? A nivel del país, esto me parece importante, esto de resaltar, y teniendo en cuenta, pues, las connotaciones de diversidad raízal, étnica y demás, ojalá que sí lo tengan en cuenta, pero yo no sé hasta qué punto, cómo está constituida, ya nos vamos a dar cuenta, y si esto tiene los sesgos que yo he visto en diferentes proyectos de investigación y demás, pues, probable que no, porque se basan en modelos de emociones y desarrollo emocional universalista, asignatista, por allá del siglo pasado, y muy hasta, hablan de Darwin y cosas por el estilo, y intensamente, pues, esto es considera completamente los valores, los significados de la vida afectiva, social, de los raizales, de los indígenas, bueno, de los campesinos, de las víctimas del conflicto, etcétera. Líneas de intervención para garantizar las oportunidades de educación, y aquí yo, y aquí, esto fue una de las cosas que más escozor me dio, y son algunas de estas líneas, principalmente la línea número uno, y esto me preocupa muchísimo, porque sobre estas líneas es que se va a hacer la contratación, la política, la contratación pública, el diagnóstico, los programas de intervención, los programas de seguimiento, la retroalimentación, o sea, todo se va a cimentar sobre estas líneas, y si las líneas están mal definidas, porque no hay un modelo de educación social y afectiva o emocional, yo no lo era llamado emocional sino afectivo, pero bueno, y me preocupa muchísimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, comenzamos, una línea muy general en educación emocional, socioemocional, vámonos a ver qué es eso, pero esto sí que es preocupante lo que viene, y es una línea en pedagogía de la confianza, ¿qué es eso? ¿qué es eso de pedagogía de la confianza? No sé, pues yo en los mis años que llevo trabajando sobre desarrollo y sobre modelos de desarrollo socio-afectivo, nunca había, y en modelos de educación emocional, había escuchado sobre la pedagogía de la confianza. O sea, queremos, o sea, ¿qué es lo que se quiere hacer con eso? Que en esa línea, o sea, que se eduque eso para que las personas desarrollen autoconfianza o confianza en otros, o sea, ¿a qué le están apuntando, no? Liderazgo. Otro de los conceptos más sacados de las estrategias de inteligencia emocional y demás de las empresas, muy organizacional la cosa, muy de las habilidades blandas, que no son blandas, pero en realidad es importante educar en liderazgo, necesitamos que todos los niños, niñas y adolescentes de todas las regiones de Colombia tengan capacidades de liderazgo que les proporciona para garantizar una vida digna, con equidad, satisfactoria, con bienestar, tener capacidades de liderazgo. ¿Es posible que todo el mundo desarrolle capacidades de liderazgo? No sé, te dejo esas preguntas ahí. La formación en valores, esto es algo que, y principios éticos. ¿Qué valores? O sea, todos, todo ser humano necesariamente está atravesado por los valores de su cultura, pero los valores son histórico, culturalmente dependientes, no son buenos y malos en sí mismos. Matar, robar, no necesariamente es malo en ciertos contextos de la vida y del desarrollo de un país, ¿no? O sea, el valor depende muchísimo del significado que el contexto le da al valor. Y lo mismo, vamos a hacer un colonialismo de valores, imponiendo valores a ciertas culturas, ¿vamos a hacer una educación de valores extraídos de culturas anglosajonas, de Norteamérica, europeas? ¿O vamos a rescatar valores? O sea, ¿qué valores? ¿Y en qué valores vamos a formar? ¿La educación socioemocional debe necesariamente ser una educación en valores? No sé, los principios éticos, yo en realidad esto lo hubiera transformado, no haría una educación ni en valores ni en principios éticos, sería una educación para favorecer una moralidad cooperativa, prosocial, y que favorezca el desarrollo saludable y en paz. Si tanto que estamos haciendo política para la paz, esta es la oportunidad de hacer política para la paz, con un currículo, con unas estrategias, currículos, didácticas, pedagogía, ¿sí? Política basada en la educación moral, no la educación en valores ni en principios éticos. No sé si a los niños les sirva una clase de ética, de principios éticos, abstractos, ¿sí? O tengan, o mejor, tengamos que pensar en valores cooperativos, en valores no, sino en la moralidad. Esto, esto es una discusión grande, pero así como está reactado, es muy confuso y difuso, es un pantano de, 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 de puntos comunes. Esto es interesante y, 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 y ojalá, y ojalá estuviera más explícito cuáles son los hábitos saludables, pero que en, ya la ampliación y la, y la, el delineamiento de la política, de las estrategias, esto quede mucho más claro, ¿no? Formación permanente en educación socioemocional para los educadores, esto es fundamental, esto me parece, pero, y, y ojalá también quede claramente reglamentado. Y educación socioemocional para las relaciones interpersonales e institucionales, no sé cuál es la diferencia entre el primero y el tercero, la primera y tercera línea, y escuela emocional para padres, también me encanta, y, 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 y esto que yo creo que es importante, ojalá quede muy bien reglamentado para que esto se pueda llevar a la práctica. Bueno, creo que faltan líneas importantísimas acá, sí, de trabajo, en vínculos, de trabajo, en pautas de crianza, de trabajo, bueno, habría que pensárselo mejor. promoción y prevención territorial, bueno, y aquí hablan de las etapas, ¿no? O sea, las cuatro líneas anteriores se van a hacer en tres etapas, y aquí viene algo que me dejó bastante, no sé si preocupado o no, pero sí por lo menos cuestionándome un poquito sobre cómo se va a hacer esto y quién va a estar participando en el desarrollo de esta política pública, ¿no? porque ellos hablan muchísimo del Comité Nacional de Convivencia, ¿sí? bueno, estos son pestañas sobre algunos de los modelos, es el más típico, el del CEL, el de Social Emotional Learning, igual a mí no me gusta esto porque parece muy inteligencia emocional, pero hay otros modelos, ¿no? hay otros modelos sobre desarrollo social, sobre educación emocional, ¿no? o sea, por ejemplo, yo suelo usar más este modelo, o sea, siempre pues educación centrada en las competencias emocionales y sociales, tal vez, entonces el modelo que suelo enseñar, proponer, educar, investigar, por el que tenemos evidencias, es un modelo centrado en competencias, donde trabajamos sobre este tipo de competencias basadas más en la literatura, y es lo que hemos venido desarrollando a través de la investigación, ¿no? pero bueno, entonces, esto era para mostrar que hay diferentes modelos mucho más estructurados y organizados que este, sancocho de pareceres que colocaron en esta ley, este, aquí se reglamenta quienes son y que es el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que son últimas, este Sistema Nacional de Convivencia Escolar es el que va a generar la reglamentación, las etapas y las estrategias para implementar la implementación y seguimiento de esta ley, de esta ley de educación socioemocional, ¿no? y, bueno, ¿quiénes lo conforman? hay un, hay un comité nacional de convivencia escolar nacional, territorial y escolar, ¿no? y, y pues, y escolar, nacional, conformado por ministros y sus asesores, me imagino, y aquí ya entran, pues, me imagino que el carrusel de influencias políticas para generar los contratos, ¿no? esto va a ser, esto van a ser contratos bastante, me imagino, lucrativos, porque se deben ejecutar en todo el país, o sea, cuántos colegios públicos y privados de educación preescolar, básica, media, y, 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 y además tiene el país, me imagino que son miles y miles, y en cada uno de ellos hay que implementar esta ley, ¿sí? hay que ajustar proyectos educativos institucionales, hay que ajustar currículos, pedagogías, políticas, bueno, todo el proceso y la estructura que organiza el funcionamiento de las instituciones educativas, ¿no? cursos, clases, evaluaciones, participación de padres, participación de delegados, y demás. Entonces, vemos acá que están los ministros de educación, de salud, de bienestar, de bienestar familiar, el sistema penal, policía, ministro de cultura, una cantidad, presidente de la asociación de escuelas, ¿sí? de, de normales y, facultades de educación, y de, y de universidades en general, ¿no? Más allá de estas personas, lo que a mí me preocupa es, ¿quién está detrás de, 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 de estos contratos, ¿sí? Porque, o sea, así como está, como se, como yo veo que se está constituyendo, esta ley, parece que está dirigida a un grupo de personas, empresas, que van a prestar estos servicios, que van a prestar primero los servicios para formular la primera etapa, ¿no? Entonces, la primera etapa, que es las estrategias, que son los lineamientos pedagógicos y las estrategias metodológicas, ¿no? Es dar la política pública, es dar cartillas, ¿no? ¿Qué se debe hacer en cada lugar, en general, para que esto después aterrize en cada lugar? Me imagino que esto habrá en un conjunto de asesores que serán pagos y que cobrarán unos muy buenos honorarios, y por esos servicios, y si ellos mismos fueron los que asesoraron el formar esta ley, estamos, poseemos problemas, ¿sí? para el país, ¿no? O sea, es que esto, las implicaciones son graves. La segunda etapa consistiría en la implementación de la educación socioemocional en los centros, pues, además de los que van a contratar para hacer los lineamientos pedagógicos y las estrategias metodológicas a nivel nacional, ahora, ¿quiénes son los que van a contratar para llevar esto a cada educación, a cada centro educativo, digo, ¿sí? Me preocupa o más, ¿sí? Por, bueno, también, o sea, imagino que eso está enlazado, o sea, esto, no, no, no seamos inocentes, los unos van a contratar a los otros, o sea, y la tercera etapa, que es lo más preocupante de todos estos mismos, el mismo, el mismo Comité Nacional de Convivencia es el que va a vigilar, o sea, ellos generan, ellos generan la política, las estrategias, ellos contratan a quien la implementa, y ellos vigilan que se cumpla, pero ¿quién los vigila a ellos? ¿Quién está garantizando que el trabajo se va a hacer bien? O sea, que esto no hay un ente externo que vigile que este comité o la persona, o el grupo de personas que están detrás acá, contratadas por este comité, lo estén haciendo bien, y si la ley quedó mal, porque quedó mal, y el acuerdo es grande, el consenso entre académicos, pues, la ley, la implementación, puede que, tiene muy alta probabilidad de quedar mal, y el seguimiento pues va a ser horroroso, y va a ser un desangre de recursos públicos, terrible, bueno, previo a la implementación, las instituciones deben realizar un diagnóstico a nivel educativo, eso es el diagnóstico, y ya vamos con el diagnóstico, entonces se dice que el comité central va a hacer un diagnóstico, o las instituciones deben hacer un diagnóstico y enviárselo, ¿no? O sea, ¿cómo lo van a hacer? No está claro, y que bajo qué parámetros, sesión formal de comisión sexta, bueno, es la comisión que estará regulando todo en el Senado, la comisión sexta, de Cámara y Senado, ellos van a recibir los informes, esta parte es, no sé por qué está acá, no sé por qué está acá, y cuál es la finalidad, o sea, cuál es la finalidad política, económica, o sea, qué finalidad hay de poner esto acá, ¿sí? La educación no debe vulnerar el desarrollo natural, no existe tal cosa como desarrollo natural de un ser humano, no es que podamos dejar un ser humano por ahí, y que se desarrolle naturalmente, eso no existe ni siquiera en los animales silvestres, o sea, el consenso científico en la actualidad es que, desde hace más de 100 años, la influencia del ser humano sobre el planeta, ha hecho que el desarrollo esté permeado, permeado en todo el lugar del planeta, por los cambios climáticos, por la selección de especies, por los cambios en los ecosistemas, y obviamente por la cultura, en los seres humanos, o sea, nosotros no tenemos tal cosa como desarrollo natural, entonces, ¿por qué esa restricción? Esa restricción es una restricción, ¿para qué? Para que no se haga qué, que, o sea, esto como que puede blindar para descartar ciertas propuestas, que puedan atentar contra el desarrollo natural, desarrollo natural, esto es preocupante, y qué tal si se concibe que el desarrollo natural, es ser hombre y mujer, y entonces transgredimos los derechos individuales, de otros géneros, y qué tal si pensamos que el desarrollo natural, es pensar las emociones como las piensa un niño en Norteamérica, o qué tal que pensemos que, un niño que es agresivo, es porque es por su desarrollo natural, entonces lo mandamos a un reformatorio, no sé, o sea, esto se puede prestar, esto me preocupa de este parágrafo tercero, el Ministerio de Salud y Protección deberá emitir recomendaciones, estrategias para prevención, esto está bien, el Comité Nacional de Convivencia, el cumplimiento con las etapas, ellos son como los dioses de todo esto, entonces son los que, legis, los que van a generar, toda la metodología de implementación, van a, me imagino que a contratar los que implementan, y van a contratar los que evalúan la implementación, y le harán seguimiento a esto, ¿no? Entonces, a estos son los, acá el que esté detrás, y metido en esto, es el que hay que prestarle atención, no sé si los medios de comunicación, puedan hacer ese tipo de investigaciones, yo no sé mucho de eso, bueno, las funciones, que deberán hacer, sí, por acá habían otras cosas, ya para ir cerrando, el Comité, otra vez, Nacional de Convivencia Escolar, y viene con el Comité, que ya, esto ya, o sea, ya se tiene que comenzar, esto ya, la promoción tiene que hacerse 12 meses siguientes a la expedición de la presente ley, se despidió hace 3, 2 semanas, 3 semanas, entonces, ya nos quedan menos de 12 meses, para que esto se reglamente y se cumpla, ¿sí? Bueno, el gobierno de la nacional, trataba del Ministerio de Salud y Protección, pues, velará para que esto no dañe a nadie, había algo que, yo había visto que tal vez me ha dejado, muy preocupado, en alguna parte, y era que se iba a hacer una encuesta, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde yo lo había visto? Es que todo esto es preocupante, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos van a decir sobre qué se debe investigar, a ver, los que determinamos cómo investigar, los temas de investigación, no son ni siquiera el gobierno, ni el Comité Nacional de Convivencia Escolar, estos son tendencias nacionales, internacionales, científicas, y a partir del desarrollo científico, ¿sí? Pero bueno, entonces tenemos que, entonces los investigadores sobre desarrollo socioemocional, tenemos que restringirnos a lo que nos diga, a lo que unas personas que ni siquiera son expertas en el tema, nos digan que tenemos que investigar, completamente descabellado. Se hará el plan piloto, en alguna parte yo vi, que se iba a hacer una encuesta nacional de salud para hacer como el, 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 la línea de base, el Ministerio de Educación, trata de aplicar a una, ah, mira, acá está, la encuesta nacional de salud mental dirigida a niñas, niñas, de gente para recaudar información actualizada, identificar a los centros, y esto es otro punto de gran alarma, si no se hace bien, o sea, si se hace bien, fabuloso, yo salto y celebraría que se hiciera una muy buena encuesta de salud mental para niños, niñas y adolescentes, si me piden ayuda, les ayudo a formarla, pero, si se hace mal, esto puede ser de mucho riesgo, en el 2015 se hizo la famosa encuesta nacional de salud mental nacional, si, todo el país, entonces el que ahí está el enlace, el que la quiera, el que quiera entrar a verla, ya está pues, quienes la hicieron, de a quienes contrataron, los resultados y demás, bueno, eh, que se, estos encontraron varias cosas, pero entre las cosas como, entre las personas que trabajamos en salud mental, en psicología, si, sabemos que eso quedó, en gran medida mal, que la metodología utilizada, fue sacada, también muchas veces de la manga, que las preguntas, tenían serios problemas en su formulación, que la forma como se llegó a las comunidades, principalmente a las comunidades más apartadas, no fue la idónea, y que básicamente, los resultados de la encuesta del 2015, no son confiables, y por eso es que son resultados loquísimos, ahí salieron, que quiera consultar la consulta, son resultados loquísimos, a mí me interesa lo de las emociones, lo del desarrollo social y emocional, las clases, yo ya discutí, en mis clases sobre psicología, de las emociones, y desarrollo de las emociones, ya he discutido muchísimas veces eso, primero es que, partieron en su puesto, para hacer esa encuesta nacional, y es, la hipótesis, de las emociones básicas, es la famosa hipótesis, de que existe tal cosa, como emociones básicas, y que son seis, y que son las de intensamente, y que además, uno puede, percibir esas emociones, en la cara de las personas, es decir, yo puedo, saber lo que siente una persona, emocionalmente, a través de lo que me dice su cara, ¿sí? Y, eso, en diferentes literaturas, le han llamado a la visión común, ¿sí? Y sobre eso está montado, la sociedad, y cámaras de reconocimiento facial, y, y inteligencia artificial, y demás, pero eso tiene, problemas, conceptuales y metodológicos grandes, que no está, no es tan así, primero, el concepto de emoción básica, y que solo hay, seis caras grandes, de las emociones, es bastante cuestionado, ¿no? Lo otro, es que metodológicamente, no es muy confiable, esa estrategia, de inferir estados mentales, a partir de lo que muestran las caras, lo otro, es que, ese típico estudio, de Paul Eichmann, de mostrar una cara, a una persona, y decirle, de estas seis opciones, ya tengo que yo restringir, las opciones de respuesta, es bastante problemática, o sea, ¿por qué, por qué, yo tengo que restringir, la experiencia emocional afectiva, a seis opciones, y seis opciones, que son extremadamente extrañas, artificiales, y extranjeras, ¿sí? Esto está bastante cuestionado, y también esto de las FAQs, y de las unidades, esto no replica muy bien, no aplica muy bien, y actualmente, no tiene mucha reputación, tengo clases en el canal de YouTube, sobre este tipo de cosas, ¿no? Incluso sobre esto, pues, es mi cuento de inteligencia artificial, de que te pueden escanear la cara, y saber qué sientes, ¿no? Pues no, no hay ni confesabilidad, ni especificidad, difícil generabilidad, y principal, generalización, y picha validez, y voy a avanzar un poquito, hacia lo que les quería mostrar, y es, bueno, que hay diversidad cultural, extremadamente alta, la configuración facial, que utiliza, por ejemplo, un niño, que vive, en una comunidad indígena, bastante apartada, para expresar, comunicar, sentir, sus, afectos, es muy diferente, a la que utiliza, un niño, de una escuela, de, chico alto, de, cerca a los jardines, en los cementerios del norte, o en Cajicá, o en Ciudad Bolívar, acá en Bogotá, o en Cúcuta, o en, sí, los despliegues, de las configuraciones faciales, dependen del contexto, y de la cultura, y no son universales, y, sí, entonces, si vamos a comenzar, por ese tipo de cosas, estamos mal, ¿no? cuando se hizo la encuesta, esto, por ejemplo, vemos en esta gráfica, que, aquí primero, la precisión para identificar, es las seis famosas caras emocionales, va decayendo, en la medida en que nos alejamos, de Norteamérica, ¿no? Entre más, no hay datos para Colombia, pero sabemos que estamos, re mal, por la encuesta nacional de salud, de 2015, entre más nos alejemos de Norteamérica, peor es la precisión, miremos acá, precisiones por debajo del 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque es que los únicos, inteligentes emocionalmente, son los norteamericanos, que se inventaron el concepto de inteligencia emocional, y que se inventaron las seis caras, y la metodología de evaluarlas, o porque tal vez estamos utilizando una teoría, una metodología, extremadamente sesgada culturalmente. Cuando aplicamos esto en Colombia, ustedes en Colombia iban por allá, a una escuelita, o a una casa del Cauca, del Amazonas, y le mostraban estas fotografías en blanco y negro, de unos actores de la década de los 70's, de una universidad norteamericana, enriquecida, ¿sí? Y le decían, ¿qué siente esa persona de estas opciones? Tenía que forzó, o sea, una elección forzada, ¿no? Forzosamente tenía que elegir de esa cara, por ejemplo, esta cara de asco. A mí me preguntan, esa señora no tiene, o sea, tiene cara de estreñimiento, pero no de asco, ¿sí? Y entonces, ¿por qué yo tengo que escoger, obligado, una palabra que no uso en mi léxico cotidiano, que no hace parte de mis valores y de mis significados culturales, entonces, tengo un problema de desarrollo emocional, porque no coincide con lo que debería, con lo que está escogiendo una persona en Norteamérica de hace 30, cuarenta años. No, no, eso no es, eso no es posible, o sea, ¿cómo usaron esa metodología? ¿Quién se le ocurrió usarla? ¿Y quién la validó? ¿Y se les pagó millones por hacer este tipo de cosas que nos dieron información que llevaron a políticas públicas como las que acabamos de ver completamente erróneas y desfasadas? Esto es un problema grande de uso de recursos públicos, por una mala teoría, por una mala metodología, es que la ciencia te da herramientas para hacer buenas acciones en el mundo, político, económico y demás, ¿no? Y para no dañar a las personas, deontológicamente, pero la mala ciencia, o no usar la ciencia, o no usarla adecuadamente, definitivamente termina dañando y haciendo sufrir y haciendo perder mucha plata a millones de personas. ¿Qué se encontró acá? Pues que los colombianos teníamos una precisión extremadamente baja para reconocer rostros de tristeza. Y este es el tipo de publicaciones que salieron en ese tiempo, solo tres de cada diez colombianos reconocen la tristeza y es porque somos un país de, entonces algunos decían, somos el país más feliz del mundo y no nos reconocemos la tristeza. Otros decían, no, es porque estamos tostados y nuestros cerebros no funcionan por la guerra. Nada, de acá no se puede sacar ninguna conclusión. No sabemos cuáles son nuestras competencias sociales y emocionales porque la tarea y la forma como evaluaron en esa encuesta la competencia social y emocional de discriminar o identificar rostros con configuraciones faciales y emocionales fue mala. ¿Sí? Esto tenía que haberse hecho de otra forma. Entonces, ¿vamos a repetir eso? Si van a volver a repetirlo y si van a llevar caras de intensamente y si la estrategia de educación social emocional es enseñarles a los niños con globos de colores identificar las seis emociones básicas y verse la polícula intensamente uno y dos, estamos mal. Estamos realmente mal. O si vamos a hacer una cantidad de estrategias sacadas de la manga porque no hay teoría ni ciencia que me garantice que funcionen, estamos realmente mal. o sea, es que esto me preocupa porque yo he leído, dirigido un montón de proyectos de educación social y emocional y no tienen sentido. No tienen sentido lo que proponen. No tienen sentido cómo quieren educar las emociones. No saben qué es una emoción. No saben qué es la educación emocional. No tienen idea de competencias emocionales. y fallando en todo eso y queremos entonces hacer educación social emocional. O sea, me preocupa, me preocupa mucho y bueno, ya esto yo me alargué. No sé si alguien vea este video tan largo, si le sirva a alguien, si algún día llegue a los gestores de política pública, pero bueno, me desadogué un poco, era algo que quería poner de manifiesto. Ojalá las personas que contraten para el consejo, bueno, este comité nacional de convivencia escolar sean personas bien asesoradas en ciencia sobre educación y en ciencia sobre el desarrollo social y emocional. O de lo contrario, lo que vamos a ver es generaciones maltratadas por una política corrupta, mal formulada, sacada de los cabellos y con una disminución o una mayor afectación en la salud mental porque no se hace adecuadamente lo que se debería hacer, ¿no? Yo sé que la política está hecha con buenas intenciones, digamos, que hay una buena intención porque se necesita la educación social emocional, lo reconozco y fabuloso, pero de buenas intenciones está lleno el infierno, o está lleno el camino, está construido el camino al infierno. Es un viejo adagio que lo repite a mi mamá, mi abuela y pues no podemos hacer política pública con buenas intenciones y con sentidos y lugares comunes. Entonces, ya esto está firmado, ya se lo firmó por completo hasta el presidente. Entonces, lo que queda esperar es que en la implementación se hagan los ajustes y ojalá algún día arreglen la redacción porque da pena. Da pena que esto algún día lo tome alguien de fuera del país y diga estos colombianos cómo son de pobremente educados que no saben ni redactar una ley. Y bueno, el contenido no hay que decir. Bueno, entonces, cualquier cosa en los comentarios, estamos en contacto, un abrazo, ya, voy a desahogarme, voy a hacer mis ejercicios de mindfulness, de meditación, control vagal para educarme emocionalmente. Hasta pronto, chao, que tengan una muy feliz semana y resto de vida. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!